Una función cognitiva de la que he necesitado y que esto tenga impacto en la vida real. Para referenciar un estadio preclínico, o por favor no preclínico, pero que no tiene la misma importancia que se llama el estadio cognitivo mínimo. Cuando puedo tener algún tipo de alteración de la memoria, cuando puedo tener algún tipo de incapacidad, pero eso no está alterando mi actividad laboral, mi actividad familiar, mi actividad social. Entonces cuando tenemos este tipo de concurrencia de tres factores, vuelvo a repetir, alteraciones de la memoria, más alteración de una función cognitiva de las tres citadas, de las cuatro, y esto tiene un impacto en la vida social, podemos decir que nos hallamos en presencia de esta demencia que es la más común, después de una determinada edad, después de los 65 años. El tema de la demencia no suena un poquito, digamos, agradable, pero es como se llaman, como se agrupan todas las casas terminales. Hoy hay una nueva nomenclatura que todavía no se difundió, no sé si va a tener tanto eco, pero te he dicho que se empieza a llamar el deterioro neuro cognitivo mayor para todo el grupo de demencia, de la cual la estrada del cerebro jamás recuente, decía, pero no agúdica. Luego de los 65 años, cada 5 años la prevalencia se duplica. Entonces, habíamos hablado de que la enfermedad tenía como problema capital la memoria, y esto es verdad, y esto es verdad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a medida que nuestros pacientes avanzan en edad, podemos decir que tenemos que darle a este proceso de pérdida de memoria mayor importancia, a medida que vamos avanzando en edad. ¿Sí? Yo decía que la enfermedad en 1901 se había presentado a su paciente, había contado un poquito de historia, luego se hizo un seguimiento, hasta que la paciente años después fallece. Cuando la paciente fallece, se hace o se puede ejercer una biopsia por una persona que se llamaba Nisle, y esta persona descubre los dos elementos más importantes de la enfermedad en el cerebro, que eran dos depósitos anómalos, anormales, de proteínas, ya sea dentro de las células o fuera de las células. Determinadas proteínas anormales estaban dentro de la neurona y se llamó proteína AU, que estaba anormalmente, en términos fosforilado, pero vamos a decir que es una proteína anormal dentro de la neurona. Y había otra proteína que se llamó amiloide, que estaba fuera de la neurona, como depósito anormal. Fueron estos dos los hallazgos más importantes, fue la primera vez que la neuropatología podía determinar la presencia de estos dos marcadores o indicadores a futuro de la industrialidad. Pero es específica, se avanzó tanto, y este es un primer concepto que quiero marcarles, y por eso también, cuando hablamos de Alzheimer, yo les decía que la noticia de existía de la enfermedad quizá no la pueda, pero vamos a tratar de interrelacionarla con el tema memoria, porque hoy vamos a poder ver también que de acuerdo a los nuevos conceptos de la neurología, hoy podemos lograr que nuestras memorias y todas nuestras facultades cognitivas mejoren en cualquier etapa de la vida en que estemos, mientras no estemos en etapas de la enfermedad o mientras no estemos en el periodo del estado de la enfermedad. Porque hoy en periodos muy, muy tempranos de la enfermedad podemos retrasar con una serie de actitudes. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha producido esto? Porque nosotros tenemos otros conceptos que estamos manejando de un tiempo a otra parte y con los cuales hemos venido cambiando nuestra manera sistemática de ver la función del sistema nervioso central. Un de estos conceptos quiere decir reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la capacidad que tienen las neuronas de adaptarse, las neuronas sanas, a los cambios que sufren las neuronas frente a una herencia. Es decir, que hoy tengo que tratar de potenciar mi reserva cognitiva, mis neuronas sanas, para que en caso, y esto es lo más trascendente, que ha logrado la producirse en los últimos años. Detener los hallazgos anatomopatológicos, dicho con otras palabras, las lesiones neuronales de la enfermedad del celda, no las expresemos únicamente, es que es importante. Hemos podido ver que personas que tenían una muy buena reserva cognitiva, aún en etapas ulteriores o etapas bien avanzadas de su vida, en diferentes autopsias, que se hicieron por otros mecanismos, perdón, que se hicieron por otras causas, no habían desarrollado clínicamente la enfermedad. Eso es un dato muy, muy importante que ha cambiado en los sectores de reserva cognitiva todo lo que veníamos conociendo de esta patología. Y también el término de neuroplasticidad o plasticidad neuronal. El hecho de saber que generamos nuevas neuronas en cualquier momento de nuestra vida y que podamos generar nuevas conexiones nerviosas en el momento de nuestra vida. Estas conexiones se llaman sinapsis. Es decir, nosotros tenemos hoy estrategias para lograr en cualquier momento de fortalecer las conexiones existentes, de crear nuevas conexiones y aún de crear nuevas neuronas. Este concepto no hemos realmente causado una revolución en el área de las prociencias y hoy podemos decir, podemos preferir o disminuir prácticamente a nuestra enseñanza. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, a lo que llegamos es a lo siguiente, y esto quiero contarles, que no solo en la etnología, sino en la medicina, uno puede hablar, o hay estudios que tienen lo que se llama un nivel de evidencia, ¿sí?, o un grado de recomendación. Y todos los, la información que voy a brindarles tiene grado de recomendación, lo que llamamos a extremadamente confiable. Es decir, un nivel alto de evidencia y un nivel alto de recomendación. Es como que en este momento les estoy diciendo que fumar es malo, ¿sí? Eso está, no ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué evidencia pudimos o pudieron los científicos determinar? Que los cambios en la enfermedad estaban producidos mucho tiempo antes que se susciten, digamos, los cambios en el cerebro, perdón, estaban ocurriendo mucho antes de que haya una traducción clínica, mucho antes de que los pacientes tengan una expresión clínica. Fíjense qué importante. Entonces ya, supuestamente, no nos podíamos cambiar. Pero creíamos que había un impacto a favor si tomábamos ciertas medidas. Y después, lo voy a referir, por eso he dicho que estoy un poco entre en el clavo y en el tema de la memoria. ¿Y qué cambios podemos hacer? Bueno, primero, es muy importante lo que podemos hacer con nuestro cerebro y eso seguramente no nos podemos encargar nosotros, pero si nuestra familia y el Estado, en cuanto a que los primeros dos años de vida nosotros tenemos una formación de neuronal y de las conexiones, es muy importante solidificar, es muy importante cuidar mediante una muy buena alimentación, una alimentación que está reclada en ese momento del desarrollo y un estímulo adecuado por parte de nuestro medio ambiente.